Bueno, pues muy buenas a todos, soy Haminator 9-8-8-9, estoy con aquí un nuevo gameplay de juego de armas, otra partidita ya subí la primera y espero que os haya gustado y ahora voy a subir esta que es un modo de juego rápido y divertido vamos a ver que nos sale y a ver si podemos llegar por lo menos al cuchillo final, que estaría bien y todo pero bueno, vamos a ver que tal nos sale hemos una humillación en la última partida que subí, así que vamos a ver esta oh, que doble con cuchillo bien me he dado cuenta que va cambiando el arma principal es decir, que hay veces que has con la pistolita la M9 no, que me ha hecho a Mail o a Meli o lo que sea bueno, está bien en real porque le da variedad al juego o sea, si fuese torto, jodín, como me molesta esta mira, tío le da variedad al juego y es más divertido svu svu a ver ya el primero va a 13 se acaba a las 16 joder, como cuesta matar con este arma, tío joder, como cuesta apuntar con esa arma me falta una baja para que se acabe la partida sí siempre por detrás bueno, creo que esto se va a acabar en nada antes de que suba aquí arriba tiene que haberse terminado ya la partida a no ser que el último sea un manquis mancos ¿qué ha sido eso? ah, vale el sniper bueno, como es juego de armas no me molesta que sea el sniper el arma tocha esta, vamos a ver y siempre hay alguien detrás ¿te van a matar? no otra vez quedo el cuarto, tío siempre el cuarto no sé qué hago pero quedo el cuarto bueno, espero que os haya gustado el vídeo like, favoritos y todo ese tema un saludo y nos vemos en la próxima adiós mira, me he vengado jajajaja si, 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 si